Vienes de un sitio celestial y yo vivo en la oscuridad La historia cambiaría si me conocieras El ojo te eché cuando te vi y algo cambió dentro de mí Todo ha cambiado, ya me conociste Quizás, esto podría ser algo nuevo Quizás, esto sería extraordinario Juntos hasta el final, la luz nos guiará No nos detendrá, un día será real Quizás, quizás, un día será real Quizás, quizás, un día será real